¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡No bajan! ¡No bajan! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Dale, vete más! ¡Dale, otra! ¡Dale, sube! ¡Dale, sube! ¡Solo mujeres! ¡Solo mujeres! ¡Está preparado! ¡Está preparado! ¡Sáquelo, sáquelo! ¡Sáquelo, sáquelo! ¡Sáquelo, sáquelo! ¡Fuera, mujeres! Bueno, vamos a colocar metáforamente que se incluyó, ya van a regresar, creo que es la última piñata, si no me poco, esta es para hombres adultos, y los adultos, vamos a ver, ya pusieron la cuerda, vamos a darle la piñata. Y este es el ambiente festivo, grande, en esta celebración de la Pascua, aquí en esta reserva, el choyote. Bueno, saludos a todos ustedes, amigos del sector de San Jerónimo, las diferentes iconías, la de los dobles, la de San Jerónimo, el jacajal, el jacajal, el jacajal, los borde, saludos a todos ustedes. No sé si los amigos del sector de San Jerónimo, la de San Jerónimo. ¡Gracias! ¡Gracias! Esta es la última piñata y en esta piñata van a salir los adultos mayores mayores solo para abuelitos solo para abuelitos ¡Gracias! 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 La piñata para los adultos mayores están clasificando solo mayores de 65 años en esta última piñata ¡Gracias! 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 Y con esta, si no me equivoco, se terminaría casi que la celebración con esta última piñata, a no ser que tenga algunos concursos todavía aún programados, previstos. Así es, amigos de el doctor Jerónimo, bueno, reiterarles el saludo y solicitarles también que nos ayuden compartiendo el video y, ante todo, suscribiéndose a este, su canal, Naranjo Siempre Presente, que ya pueden encontrar el canal aquí, poco más de 2.500 videos. Para que disfruten, ahí están los desfiles del 15 de septiembre, si no los han podido ver, tal vez tiene algún familiar, algún niño, algún adolescente con las escuelas o colegios diferentes que han desfilado. También celebraciones, este, Semana Santa, centuriones, caminatas, tenemos videos casi que en todos los lugares, tenemos en Tacacal, en San Jerónimo, también, bueno, en el Centro Naranjo, en diferentes lugares, algunos pueblitos se me han quedado de lado, pero este año vamos a hacer lo posible por visitar los baules, ahora para la Virgen de Fátima, bueno, en los baules estuvimos este año en la caminata que estuvieron por allá, y vamos a hacer lo posible por visitar otros poblados de aquí, Naranjo, que todavía no faltan, y algunos otros cantones vecinos. Bueno, este es el, la opinión de que dicen que adultos mayores, aquí viene el primero, vamos a ver cuántos... ... ... ... ... más golpes ¡Gracias! porque todos están bailando este ha sido el ambiente aquí de las piñatas en este lugar del chayote esta zona protectora y ya vamos a ir casi que describiendo por acá amigos en este ambiente hemos compartido ya la búsqueda de los huevos de pascua con los más chiquititos también la santa ofrecía con la que se inició ahora va para lo que es las piñatas y ya el público se empieza a retirar bueno amigos este es el ambiente celebración de la pascua primero como debe ser poniéndonos en las manos de Dios para la sagrada eucaristía y posteriormente con esta serie de actividades ya que se están volviendo toda una tradición estos juegos de agua aquí esta batalla de agua en lo que es el sector de San Jerónimo y todas las yaconías que así la conforman bueno amigos de Naranjo siempre atención que agradecerles siempre estar con nosotros y vamos a ir despidiendo por aquí para dirigirnos hacia nuestros hogares aquí agradecerles a todos los amigos que siempre nos invitan para compartir con ellos allá al fondo vemos la imagen de Jesús resucitado Cristo resucitado y gracias como siempre amigos del canal y nos vamos veterano así es Emanuel adiós bueno ya con esta despedimos amigos aquí gracias y hasta pronto hasta pronto ahí los invitamos a seguir escoriñando los videos del canal Naranjo siempre presente y les agradecemos y nos pueden ayudar suscribiéndose al canal no tiene costo alguno y así nos colaboran bastante para seguir nosotros en esta misión de visitar y compartir las tradiciones de los pueblos gracias y hasta la próxima gracias